Hola, Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, LeonGarrick616 me pregunta si cualquier persona podría utilizar el Darkhold para hacer hechizos y demás, o si necesita tener conocimientos de magia. A ver, cualquier persona puede leer el Darkhold. Incluso hemos visto alguna saga en que personajes se han visto influenciados por este debido a leer parte del libro. Pero solo los hechiceros, los magos, los que tienen conocimientos de magia pueden hacer un uso real de este objeto, de este libro de magia oscura, debido a que necesitan estos conocimientos para poder aplicar lo que pone allí. Lo que pasa es que solo el hecho de leerlo ya afecta a los personajes. En una saga reciente que se llama Darkhold hemos visto como algunos personajes se han visto influenciados por el objeto sin utilizarlo. o sea, simplemente por leer las páginas o ver el libro en sí pues ya se han visto influenciados por él y les ha afectado. Pero para poder utilizarlo evidentemente necesitas conocimientos de magia. Como dijeras, vale, voy a hacer trucos del doctor extraño, vale, puedo saber las palabras, pero si no tengo conocimiento no puedo hacer hechizos. Pues más o menos funciona igual el Darkhold. si puedes leerlo sí que te afectará pero para utilizar los hechizos o lo que pone allí necesitas ciertos conocimientos de magia. ¿De acuerdo? Pues esa es la respuesta. Necesitas saber algo de magia para hacerse ver el Darkhold pero te va a afectar lo leas sabiendo magia o no. ¿De acuerdo? Pues así funciona el Darkhold un libro que ya hemos visto pues en el Doctor extraño y en Multiverso a la locura en la serie de WandaVision o claro está en los cómics de Marvel. Pues nada, si queréis saber otras cosas sobre Marvel Spiderman o lo que sea déjame aquí cualquier pregunta cualquier comentario sobre el canal y agradezco cualquier sugerencia y por favor dame un like suscribiros y saludos a los ánidos hasta la próxima. ¡Gracias!